Hola que tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión nos dirigimos hacia el pueblo de un cantautor muy famoso el destino de hoy es un pueblo que se llama Juliantla, está ubicado en Guerrero más exactamente casi para llegar a Taxco cerca de una comunidad que se llama Acamixtla y pues bueno ya vamos apenas vamos cruzando la primera caseta que sale de Toluca para Ixtapan y pues disfruten del videito nosotros nos vemos más adelantito ya lo saben, un poquito de carretera para disfrutar de este dominguito feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bien amigos ya llegamos a Ixtapan de la Sal pero nos vamos a seguir de corrido bien amigos nos paramos a descansar un ratito estamos en el mirador es un pequeño espacio que está entre Ixtapan de la Sal y las grutas de Cacahuamilpan nos paramos a descansar tantito porque ya las nachas ya están doliéndonos un poquito así que pues nos paramos a descansar y dejo con esta maravillosa vista que me viene a encontrar y miren está súper chingón está muy muy alto también aquí ahí abajo se puede ver un río me imagino que es el que pasa por abajo de las grutas de Cacahuamilpan también estaría chido hacer ese recorrido pero ya será para otra ocasión ahí se puede ver más de cerca el río listo ya descansamos vámonos porque si no se nos hace tarde todavía falta un poquito de de camino hay que seguir con la ruta ya no les pude grabar no estaba grabando cuando pasaron un buen de motos bien chingonas un motoclub bien cabrón que por cierto no les he contado ya estoy prospectando para para reptiles reptiles MC en Toluca y la verdad es un ambiente que está muy chingón bueno pues aprovechamos aprovechamos para mandarle un saludito a todos los reptiles ahora no pudieron venir conmigo se fueron de fiesta ayer y ya andan bien pedos y bien pinches crudos los cabrones un saludito para los reptiles sobre todo para mi buen amigo el Kikus que es la mera reata ahí en los reptiles ay cabrón vale perro a la verga a la verga ay mami y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.